Hola Mónica, ¿qué nos va a contar? Hola Juanda, pues vengo a mostraros cómo podemos programar nuestro microcontrolador. Primero queremos que la microbit encienda o apague unas lucecitas determinadas cuando se lo pidamos. Para ello conectamos mediante un cable USB la microbit a nuestro ordenador. Después nos vamos al programa MateCode Editor en la página de microbit y abrimos nuevo proyecto. Nuestro primer objetivo va a ser que se enciendan las luces cuando pulsemos el botón A. Para ello buscamos el bloque en entradas que nos diga al presionar el botón A. De esta forma estamos programando la microbit para que actúe cada vez que perciba que se está pulsando el botón A. En el apartado de básico arrastramos el bloque Mostrar LEDs y lo encajamos en el bloque al presionar el botón A. Aquí vamos a dibujar una carita sonriente. Vale, ya tenemos nuestro programa, es decir, las órdenes codificadas para nuestra microbit que generarán un archivo descargable. Para que se ejecuten estas órdenes debemos descargar ese archivo en nuestro ordenador y copiarlo en nuestra microbit. Mientras se está cargando nuestro archivo veremos una lucecita anaranjada parpadeando. Ya tenemos nuestro programa cargado. Ahora vamos a ver si funciona. Genial, lo hemos conseguido. Ahora vamos a dar un paso más y conectar una luz externa a nuestro dispositivo. Así interactuamos con el mundo físico. Antes que nada debemos explicar en qué consiste un circuito eléctrico. Todo circuito está formado por una batería que es la fuente de energía. La batería tiene un polo positivo y un polo negativo. Si no existe un camino cerrado desde un polo a otro, es decir, si no se cierra el circuito, la electricidad no fluye y por tanto no hay corriente. Lo mismo le pasa a nuestro microbit. Dispone de un pin que hace de polo negativo y varios pines que hacen de polo positivo. Para crear un flujo de información necesitamos que el circuito esté cerrado. Para ello conectaremos nuestro LED al polo positivo y al negativo, cerrando el circuito con la microbit. Después, desde nuestro programa, decidiremos si encendemos o apagamos la pequeña batería que constituyen estos dos pines, encendiendo o apagando la luz a nuestra voluntad. ¿Qué necesitamos para ello? Pues vamos a coger una lamparita y dos cables con pinzas de cocodrilo de diferentes colores. Conectamos el palo corto del LED a un extremo de la pinza negra. El otro extremo lo conectamos a la entrada de carga negativa con el nombre GND. El polo positivo, para cerrar nuestro circuito eléctrico, lo podemos conectar a cualquiera de los pines 0, 1 o 2 de microbit. Todos ellos ofrecen una corriente pequeña de electricidad para así poder enviar información. Cogemos nuestro cablecito amarillo y lo conectamos al pin 0 y a la pata restante de nuestra luz. Una vez que hemos creado nuestro circuito, debemos de programarlo para que funcione. Esta vez queremos que presionando el botón B se encienda la luz durante un segundo. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues volviendo a nuestro programa MADE CODE. Tomamos el bloque que hemos cogido antes y modificamos el botón A por B. En avanzado, pinchamos en el apartado PINES y tomamos el bloque ESCRITURA DIGITAL PIN. Y cogemos el número en el que hemos conectado nuestro LED, en este caso el 0. Como valor, tenemos la opción de poner 0 o 1. En otras palabras, encendó o apagado. En este caso, para que actúe y se encienda, debemos escribir el número 1. Ahora mismo tenemos un programa que enciende la luz al pulsar el botón B, pero no se apagará, se quedará encendida. Para que se apague, debemos de ir al apartado básico e introducir una pausa de un segundo. Tomamos el bloque. Lo colocamos debajo de la escritura en PIN 0 y añadimos el bloque ESCRITURA DIGITAL en el mismo PIN, colocando el valor de 0, es decir, apagado. Tal y como hemos hecho antes, descargamos el archivo y lo copiamos en nuestra microbit. Pulsamos el botón B y ¡funciona! Ya hemos programado la acción de nuestra microbit en el mundo físico. Ahora queremos que perciba a través de elementos externos, como puede ser este pulsador que hemos creado, con una pinza de la ropa y dos chinchetas metálicas que hacen contacto. Este pulsador casero está formado por dos chinchetas metálicas, una pinza de la ropa y dos cables que nos conectan al microbit. Uno de ellos con carga negativa al PIN GND y el otro a la parte positiva. En este caso, el PIN número 1. Cuando las dos chinchetas entran en contacto, se está cerrando el circuito y, por tanto, permite el paso de electricidad, por lo que la microbit va a percibir que se está enviando información. Volvemos al programa MAKE CODE. Como no hemos borrado las órdenes anteriores, las podemos reutilizar. Lo único que vamos a cambiar es el bloque de entrada, llamado al presionar PIN, colocamos en la pestaña el PIN 1, que es donde tenemos conectado nuestro pulsador, y arrastramos los bloques que ya teníamos al nuevo elemento. Volvemos a descargar nuestro archivo y a copiarlo en la microbit. Y vemos como al hacer contacto las dos chinchetas, nuestra led se enciende. Hemos conseguido contactar con el mundo físico. ¡Enhorabuena! ¡Qué bueno! Es realmente sencillo programar la microbit. Muchas gracias, Mónica, por la explicación. Es muy interesante y, además, se pueden hacer un montón de cosas. Solo hace falta echar la imaginación y ponerlo en práctica en el aula con nuestros alumnos. Muy bien. Pues veamos ahora qué nos cuentan nuestras compañeras, Elena Pilar. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.